Entonces, pues vamos a ver esos tres temas, cuatro que son relacionados, central, es algo muy complejo, ustedes empezarán a ver ahora con el transcurso del inicio del módulo, y pues creo que es uno de los más difíciles, ¿no? Por lo que implica entender y comprender el sistema nervioso periférico, y no solamente dentro del sistema nervioso, ¿no? Y que es algo muy complejo todavía hasta hoy en los días. Y, bueno, comprender también esos primeros temas que son en relación a lo que es la embriología, cómo da origen a la formación del sistema nervioso, pues también es algo importante, ¿no? Para comprender inclusive lo que va a darse como patología, sobre todo desde el punto de vista congénito, por aquellas alteraciones que se pueden dar, malformaciones, a partir del no desarrollo, desarrollo anorme. Hay patologías que van a haber. Y estos primeros temas de embriología, pues, ustedes deben de tener ya el libro, que es el libro de embriología humana, si fueran de Arteaga, entonces, vamos a basar en este, embriología humana, no nos estresen, el mur también está bien, y si no, el agua en el que tenga, finalmente embriología, va a distar mucho en un momento, podemos, entonces, pues, ese será suficiente, y si no, el muro o lágrima para consulta está bien, no hay ningún problema, ¿eh? Este, estaba marcado hoy dos horas, ni se me hace pesado, pero bueno, si ustedes quieren, vemos las dos horas, por contenido, este, el primero, la primera parte sería todo lo del tubo neural, y la segunda parte ya sería, propiamente, inclusive, las vesículas cerebrales primarias, cerebrales, entonces, va a ser mucho informe. Seguro que van a estar perdidos completamente, pero finalmente, bueno, así está marcado. La anuencia de los jefes de grupo, si ustedes quieren, nos aventamos las dos horas, o los dos temas, no las dos horas, forzosamente, pero sí, los dos temas, vamos el primer tema, y programamos el segundo, como usted me dijo, no hay ningún problema. ¿Cómo ven? Pues, ¿Los vemos? Yo creo que sí, no sé si alguno de mis compañeros piensa. ¿Cómo es el inicio, verdad? Todavía no tiene nada que hacer, bueno, vamos a ver, entonces, el primer tema. Ahí vemos ya la presentación. Entonces, vamos a ver este primer... ...que es el... ...nervioso, la formación del sistema nervioso central y periférico. Y, si ustedes recordarán, cuando se vio anatomía básica, bueno, que es el origen, finalmente, de cómo se da la diferenciación del embrión, pues es a través de las tres capas germinativas, ¿verdad? Del endodermo, mesodermo y el ectodermo. Y esta última placa, que es el ectodermo, es precisamente donde se va a generar todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Ustedes... ...estando por la parte de arriba del... ...del embrión embrionario. Entonces, esta capa de arriba, como lo estoy viendo de arriba, de este corte, es el ectodermo. Debajo de esto, pues es el mesodermo. Y más abajo estaría el endodermo, ¿verdad? Para ubicarlos, que no se pierda. Entonces, en estas etapas, cuando se está formando ya... ...¿se acuerdan? Y se va diferenciando ya las tres capas germinativas, bueno, pues el ectodermo que arriba del embrión es lo que va a dar origen en la diferenciación al sistema nervioso, tanto central como periférico. Se forma a partir de la placa neural durante la tercera semana del desarrollo aproximadamente y ya empieza a haber una diferenciación ya en lo que sería como esta zapatilla que le llaman o zapatos, una zapatilla porque está más ensanchada hacia adelante y más angosta la parte de atrás. Se va a formar esa placa neural que va a estar compuesta por este neuroctodermo. Va a derivar el origen prácticamente del sistema nervioso o de lo que va a comprender la capa germinativa estérmica, ¿no? Y que a su vez se va a transformar en lo que va a ser propiamente el tubo neural y dará origen a lo que es el encéfalo y la menuda espinal. Entonces, fíjense, la estructura más rudimentaria de lo que va a ser en la formación del sistema nervioso como tal en general va a partir del tubo neural. Entonces, la primera sería la placa neural que es esta placa que sea una parte más ensanchada hacia adelante y una parte más sancada hacia la parte de atrás. Inclusive aquí, si se fijan, se empieza a formar este famoso surco, ¿verdad? A ver más adelante por cómo se llama. Pero en la estructura diferencial en esta primera etapa de la tercera semana ya del desarrollo pues va a conformar lo que va a ser el tubo neural y posteriormente el tubo neural se va a diferenciar hacia la parte de adelante, que es la parte más ensanchada en lo que va a ser vacuorales y posteriormente hacia la parte de abajo donde está más angosta hasta terminar la parte más angosta hacia la parte de atrás del embrión pues va a ser todo procedente a la médula espinal. Pues a grosso modo, si ustedes lo dividieran, ¿verdad? Pues va a ser este origen de la placa neural la diferenciación de lo que va a ser el tubo neural y posteriormente ya la diferenciación de lo que sería el sistema nervioso central y perigénico, ¿no? El sistema nervioso central guarda la zona de mayor desarrollo y evolución del ser humano, ¿verdad? Pues es una característica de diferenciación quizás a diferencia de otras especies en esa famosa neocortesa en cuanto a diferenciación donde va a alojar y albergar todo lo que son las estructuras cerebrales obviamente de lo que corresponde al cerebro como tal y una característica pues allá la diferenciación aquí a nivel de la neocortesa el sistema nervioso central pues el sistema nervioso que va a ser el encargado del control de los movimientos voluntarios y también es el sitio donde terminan son las señales que van a venir del sistema exterior como ya la piel y órganos de los sentidos todo lo que tiene que ver con el medio externo bueno, que se va a recoger ahí a través de estas terminaciones nerviosas para llevar estas señales a través del sistema nervioso automático y el sistema nervioso autónomo pues va a detectar la sensibilidad y estímulo que se origina en los centrales, ¿no? entonces, aquí tendrá gran participación en función en el desarrollo de esta estructura de la neocortesa en estos dos sistemas el sistema somático va a ser encargado de recoger todo lo que es medio externo todo lo que es el medio interno pues a través del sistema nervioso que generalmente va a incluir todas las estructuras viscerales de los órganos su periférico a su vez consta de 31 pares de nervios espinales nacientes de los que es toda la médula espinal en cuanto a estructura pero además abarcará los 12 pares de nervios craneales que se originan a nivel del encéfalo entonces el sistema nervioso perifírico estará conformado básicamente por estas estructuras nerviosas de los 31 pares de nervios espinales nacientes propiamente de la médula espinal como de estos 12 pares craneales que se van a originar del encéfalo y tener el origen de la cresta neural va a dar origen a los páseres tubo neural y posteriormente a todos estos nervios autónomos que estamos comentando plegran grionales que serán los simpáticos y además a todos los nervios que van a llevar los músculos esqueléticos como serían las neuronas motoras alfa neuronas motoras de ambas entonces aquí la diferenciación importante también será que va a dar origen a estos nervios autónomos preganglionares que sería el simpático entonces aquí en conformación general pues ya comentábamos quedará conformado ya nuestro sistema nervioso por lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y a su vez el sistema nervioso periférico que va a corresponder a todos los raíces nerviosos sobre todo para escranios propiamente este sistema nervioso periférico también el mesodermo tendrá una particularidad de dar origen a lo que es la dura madre el tejido conjuntivo intermedio de las fibras nerviosas periféricas sería lo que es el endoneuro perineuro revestida y protegida de lo que es esta famosa dura madre además de las estructuras cerebrales también pues toda esta capa que la recubre pues serán de origen mesodérmico dijimos que propiamente las estructuras como tales del sistema nervioso central y periférico pues serán de origen ectodérmico es lo que implica el desarrollo del tubo neural y estas estructuras van a estar protegidas a su vez de esta famosa capa por la dura madre ¿sí? que va a ser de origen mesodero y un fenómeno que se da en donde se va a determinar realmente ya el desarrollo de lo que es el sistema nervioso para el embrión lo que va a dar el inicio de este gran desarrollo del sistema pues va a ser este fenómeno que es el famoso como una nebulación y este fenómeno de la nebulación es el proceso en el que se inicia entonces ya la formación fíjense de lo que es la placa neural termina con el cierre del tubo neural entonces cuando ya se empieza a diferenciar esa capa ectodérmica ya la placa neural en un inicio merece el tubo neural originado del ectodermo pues va a ocurrir básicamente al final de la tercera semana y cuarta semana del desarrollo entonces vean prácticamente ya desde la tercera semana si tú lo traspolas al embrión pues ya en cuanto a las estructuras se le está conformando ya lo que es el tema nervioso por lo que implica en importancia en cuanto al desarrollo tener ya integrado el tema nervioso tanto central como periférico ¿no? y va a partir entonces a través de este fenómeno de la neuronal para que finalmente en estructura a través de la placa neural vaya conformando ese tubo famoso que va a conocer como el tubo neural ¿no? conforme los pliegues a nivel del ectodermo se vayan haciendo más prominentes los pliegues neurales bueno van a irse van a ir este siendo más grandes de tal manera que va a llegar un momento dado en que se van a encontrar uno al otro en ese pliegue en ese crecimiento el pliegue que está teniendo se junta uno con otro para formar en estructura ya en el cierre el tubo neural y otra estructura que deben de recordar es la famosa notocorda si se acuerdan era lo que estaba por debajo de donde se estaba diferenciando la placa neural y donde va a ir formándose el tubo neural debajo inmediatamente está la famosa notocorda esta famosa notocorda se considera que al producir estas dos moléculas es la noguina y la cordina y van a actuar específicamente sobre lo que es el lector dermo subrayacente es decir el que se encuentre inmediatamente por arriba y van a bloquear específicamente esta proteína que es la proteína mortogénica ósea 4 y entonces el lector dermo de esa región inicia su diferenciación hacia la cirugina entonces realmente por eso se considera que la notocorda es la inductora real de lo que es el inicio de la diferencia de la información de lo que es el tejido neural entonces si realmente no se bloquea esta proteína morfogénica ósea que se encuentra aquí a nivel de la notocorda pues no se va a diferenciar el tejido neural y por lo tanto no se va a formar lo que va a todo lo que es el sistema neural como tal tanto central como periférico y por ello entonces en cuanto a estructura inicial ustedes recuerdan cuando se diferenció lo que era el lodermo el mesodermo y luego el lectorermo en estructura a nivel del mesodermo se iba formando esta estructura gruesa y rígida que era la notocorda entonces en cuanto a estructura primitiva inicial pues es fundamental para este paso hacia la tercera semana del desarrollo porque se considera entonces la inductora real de que se dé la diferenciación de este tejido autodérmico hacia lo que va a ser el tejido neural propiamente por eso es de importancia en estructura de la notocorda porque es una gran inductora para este gran paso del desarrollo del sistema neural a la notocorda se le considera entonces como el inductor ya comentábamos si la placa neural se extiende y se ensancha hacia la región cefálica dijimos que era más ansia hacia la parte de adelante que se va a diferenciar posteriormente lo que es el encéfalo y la región caudal donde sea angosta que sería la médula espinal entonces conforme el embrión va adquiriendo esa morfología embrionaria ya más hacia esas etapas iniciales ya de lo que sería en estructura más morfológica hacia algo ya como un embrión acuérdense que se va haciendo más ancho hacia adelante que correspondería ya en específico al sistema nervioso central acá el encéfalo y hacia la parte cauda o cola se va encostando más de tal manera que se va a diferenciar hacia lo que sería la médula aparece este surco neural que es el que comentábamos formando entonces los pliegues neurales diferenciándose diferenciando la cresta neural entonces aparece aquí el pliegue y el famoso surco en donde ya va diferenciando para posteriormente hacer estos pliegues neurales y vean aquí esquemáticamente una fotografía en donde básicamente aquí ya se van levantando estos pliegues neurales hacia arriba conforme se van avanzando más en este plegamiento y crecimiento pues ya no solamente ahora queda plano ya sino la gran diferencia para ir formando en estructura más delante el tubo pues es que estos pliegues neurales en un inicio vayan creciendo y vayan haciéndose más grandes de tal manera que va a llegar un momento dado en que este pliegue de aquí se junte con el pliegue de acá para conformar en estructura ya lo que es un cilindro o el famoso tubo neural para ser conformado y aquí en la etapa inicial dijimos pues como el tubo neural ¿no? al formarse el tubo neural como primera etapa dará inicio y pie entonces a que vayan ahora formando pliegues neurales para que estos pliegues neurales llegado el momento una vez que van creciendo y se van plegando más se va a juntar uno con otro de tal manera que se va a ir cerrando por segmentos desde la parte cefálica lo cervical y lo que es dorsal hasta la barra atrás para que prácticamente quede cerrado todo el tubo neural en la estructura de lo que sería por decir así para el embrión desde la cabeza a la cola ¿no? y entonces quede conformado ya toda una estructura lo que es el tubo neural como tal y a un lado del tubo neural una vez que se cierra tiene como característica este cúmulo de células muy importante para que no las pierdan de vista que sería la famosa cresta neural ¿y por qué es importante? porque inclusive algunos autores consideran que este cúmulo de células de la cresta neural que va a quedar por arriba inmediatamente del tubo neural una vez que ya se conformó inclusive algunos autores hoy en día la están considerando como la cuarta carpa germinativa por lo que implica en importancia en cuanto a la diferenciación ya que sus células de la cresta neural se le consideran como células totipotenciales entonces sufren una diferenciación importante para cualquier derivación celular y por lo tanto tendrán esa característica de certotipotenciales en un momento dado y al tener esa característica de certotipotenciales en cuanto a diferenciarse células derivadas de la cresta neural pues por ello algunos autores de la cresta neural hoy en día como la cuarta capa germinativa en un momento dado por la importancia que representa esta cresta neural esquemáticamente aquí está muy ejemplificativo vean cuando recién se habían diferenciado ya las tres capas hacia adentro el endodermo el endodermo y el endodermo pues ven aquí como el mesodermo intermedio que sería la parte media como queda diferenciado como ustedes se acuerdan el mesodermo el mesodermo paraxial intermedio y el distal bueno pues aquí vean como queda diferenciado el mesodermo intermedio hacia abajo se quedaría lo que sería el endodermo donde posiblemente pues da origen pues aquí para nuestra importancia de hoy pues sería la parte de arriba que sería todo lo que el endodermo y todos los sucesos que se están dando a partir de la diferencia en endodérmica para conformar primero lo que sería el surco neural posteriormente los pliegues neurales y una vez que estos se juntan uno con otro y se va cerrando formar lo que sería el tubo neural ya como hacia lo que es el día 22 aproximadamente más menos la nivel cervical se fusionan los pliegues para formar lo que es el tubo neural entonces vean como se va ya funcionando los pliegues neurales por segmentos y en un momento dado entre más ya se vaya vayan creciendo estos pliegues y se van funcionando bueno pues se va a ir dando en conformación lo que es el cierre ya del tubo neural como tal ¿verdad? forman una pared entonces de neuropitelio y una cavidad del conducto neural entonces se iba formando un tubo y de esta manera que el tubo neural hacia los extremos está abierto se forman una vez que ya alcanzó a irse cerrando por segmentos el tubo neural en estos pliegues neurales llega un momento dado en que ya se cierra por completo pero más sin embargo hasta este momento los extremos del tubo están abiertos ¿verdad? aquí el tubo neural los extremos abiertos forman lo que es el neurópolo anterior y hacia la parte vista va a formar lo que es el neurópolo entonces tendrá como característica que si alcanza a cerrarse toda la estructura del tubo pero todavía está parcialmente abierto los extremos tanto anterior como posterior y en este momento cuando ya se cierra en estructura el tubo neural y quedan abiertos los dos polos se le conoce a esta abertura anterior como el neurópolo anterior y a la abertura posterior o caudal como el neurópolo ¿no? entonces vean en la fotografía como en estructura los pliegues neurales y van conformando ya lo que es el tubo neural al irse funcionando ¿verdad? los pliegues neurales bueno pues llegará el momento dado en que se cierra pero finalmente ambos extremos quedan abiertos ¿verdad? formando este canal neural que se le conoce hacia la parte anterior como el neurópolo anterior y más hacia la parte posterior como el neurópolo posterior y comentábamos que una vez que se cierra lo que es el tubo neural ya en estructura cuando ya dijimos que esta capa que queda intermedia de lo que era el termo propiamente y ya el tubo neural como tal este cúmulo de células que quedan intermedias se le conocen como la famosa cresta neural es este neuropitelio importante que como comentábamos que va a dar origen por la característica que tiene su división celular al ser totipotenciales pues se consideraría inclusive como la cuarta carpa gérmina 24 y 26 aproximadamente más o menos se presenta el cierre final que sería el neuropro craneal lo anterior y hacia los días 26 y 28 unos días posteriores lo que sería el cierre del neuropro y vean entonces ya al cerrarse ahora sí el neuropro anterior y el neuropro posterior pues la conformación ya de lo que es un esbozo embrionario pues va quedándose más la estructura aparente ¿no? aquí pues el símil si es que conocen era muy amorfo ¿verdad? muy grande hacia la parte de adelante ensanchada muy abultado en medio y hacia la parte de atrás del gala que era todas estas estructuras como tabiques se acuerdan que son los famosos somitas y entonces aquí a partir de los somitas hacia arriba queda la placa ectodérmica pues aquí ya se funcionaron los pliegues neurales para formar el tubo neural posteriormente se cierra la parte anterior el neuropro anterior aproximadamente entre el día 24 y 26 luego lo hace días encerrado los dos extremos del tubo neural como tal ¿no? a este cierre del neuropro craneano ocurren tres sitios y el neuropro caudal en dos sitios ellos explican la placa anonial del efecto del tubo neural entonces acuérdense que no se da el cierre inmediato ¿no? se va dando por segmentos por eso dice aquí el neuropro craneal o anterior lo da entre sitios segmentarios progresivos y a nivel o lo explica en dos dos sitios diferentes entonces cuando no se llegan a cerrar sea en la parte posterior o anterior pues ahí se va a explicar adelante veremos algunas de las malformas congénitas del sistema nervioso que puede tener el embrión dado por falta del cierre del tubo neural y eso si lo han escuchado pues es que tiene un defecto del tubo neural ya dependiendo de la clase que tenga del defecto del tubo neural pues ahí ustedes inmediatamente se acordarán cómo se iba desarrollando el sistema nervioso y que debió de haberse cerrado en estas etapas aproximadas de su diferenciación en cuanto al desarrollo embrionario y que si este no lo hizo por alguna circunstancia pues va a quedar con un defecto del cierre del tubo neural ¿no? sea anterior que dijimos lo da en tres segmentos y sea posterior que lo da principalmente ¿no? realiza lo que es la neurulación entonces ya aquí una vez que quedó conformado el tubo neural ya no hay esa migración celular de tal manera que ya termina este fenómeno de la neurulación dado que ya conformó en estructura primaria y primitiva inicial el tubo neural y por lo tanto aquí ya nada más ahora una vez que ya dejó conformado el tubo neural ya se hizo el cierre tanto anterior como posterior pues ya ahora lo que se va de los segmentos del sistema nervioso durante esta etapa se separa entonces el ectodermo superficial que formará la epidermis de la espalda y este es un proceso mediado por moléculas de adhesión que son las carevinas y la entonces acuérdense que dijimos como en la estructura en cuanto a separación y el ectodermo quedaba más arriba y luego seguiría la esta neural que dijimos que la importancia era tener en cuenta muy muy detenidamente la el ectodermo dado la importancia que tiene este cúmulo de células para la 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 especializado es el neuroteodermo para formar la famosa placa neural y aquí a su vez al formarse la placa neural formará este surco neural y en neurales que entre más van creciendo y desarrollándose va a llegar un momento dado en que se juntan uno del otro para formar el tubo neural ya en estructura como tal y que queda abierto anterior y posterior inicialmente y que posteriormente cerrará sus extremos tanto anterior y posterior ¿no? si no llegase a cerrarse el tubo neural pues se dará origen a las malformaciones congénitas del efecto de cierre del tubo neural dijimos que es un tubo pues finalmente tiene una cavidad un espacio ¿verdad? y una pared que es el neuroepitelio con gran actividad mitótica y produce células madre pluripotenciales que lo dijimos que el hipoconto era una de las características ¿no? que se originan con los elementos celulares del sistema nervioso excepto las células de la micrófila ahorita vamos a ver si prácticamente estas tienen otro origen pero a partir de aquí entonces tendrá como característica con la línea celular del sistema nervioso representado básicamente en cuanto a estructura como unidad funcionada por la neurona finalmente como tal ¿no? que es de las células más importantes a nivel de todo el sistema nervioso las primeras células que se originan del neuroepitelio son los neuroblastos formando una capa externa denominada zona intermedia luego una esa zona intermedia va a formar lo que sería la sustancia gris y los neuroblastos emiten prolongaciones dendríticas y axónicas que van a conformar lo que sería la zona marginal para formar lo que es la sustancia blanca entonces vean aquí ya tuvo una UV que va a empezar a diferenciar en estas zonas la zona intermedia que se va a conocer más adelante después ya cuando analice a fondo anatómicamente el cerebro como la sustancia gris y lo que sería más marginal o la zona marginal lo que sería la sustancia blanca y vean aquí entonces como esta zona intermedia se va a ir diferenciando la zona marginal también ¿verdad? el tubo neural como todo esto y vean como diferencian de tener esa capacidad de diferenciación en diferentes tipos celulares o líneas celulares que van a conformar la sustancia gris que es muy muy este predominante en cuestión de la diferenciación para el estudio posterior ya de lo que sería anatómicamente el cerebro y poder comprender algunas patologías o afectaciones que pudiera tener el cerebro si es que se llegara a afectar la sustancia gris o si es que se afectara la sustancia gris ¿no? por esto la sustancia gris y la sustancia blanca ¿no? de la zona intermedia y de la zona marginal del tubo neural vean como se va dando la diferenciación de estas células nerviosas que se consideran pluripotenciales que después de varias mitosis va a producir estas células madre bipotenciales y al formar estas células madres bipotenciales agarra dos caminos dijimos que la línea de la macrobia en un momento dado o sea va serían los famosos los dos y oligo 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 donde recito los astrocitos uno y así como las células de la guía radial va a seguir esta línea neuro neural neuroneural 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 bipolar posteriormente neuroneural bipolar y al final la neuroneural entonces ciertamente en importancia la diferenciación de estas células nerviosas en cuanto a la diferenciación pues es que conforme la unidad funcional en importancia de las neuronas pero también a su vez dará origen a esta otra línea en una parte con otra función que sería la línea de la de la macrobia como tal se desprende de lo que es el tubo neural a nivel de los pliegues neurales ya cuando funcionaron se transforman en lo que es en quimatosas que van a medir para originar estructuras del sistema nervioso y otros órganos como es corazón epidermis médula espinal glándulas del cuello entonces ya aquí ya la separación que hay una vez que se conformó ya en estructura y cerró el tubo neural ya pues este cúmulo de células queda inmediatamente por arriba se le conoce como cristal neural que también tendrá en importancia pues es un celular y sirve para conformar otros órganos con epidermis médula y glándula de la por eso se considera esa gran capacidad de diferenciación celular como esta cristal neural se extiende desde la región proencefálica hasta lo que es la región cauda es decir desde la parte de delante anterior hasta la parte posterior cola o cauda entonces se extiende básicamente todo el trayecto a lo largo de lo que sería el que se le conoce como Nile 1 y Nile 2 es la diferencia de las otras células neuroepiteliales entonces es una característica a través de estos factores de transcripción pues tener esa particularidad de diferentes van a experimentar una transformación en el tipo de mesiquimatosa que les confiere su capacidad de emigrar originando gran cantidad de derivados por eso comentábamos que pueda ese origen etcétera el sistema nervioso como está dentro de la cresta neural tendrá esta capacidad no solamente dar origen a la estructura del sistema nervioso central como vimos en el sistema neural sino también a los ganglios sensitivos separación las células sexuales el domenígeno melanocitos cuerpo carotirio células parafoliculares del tiroides huesos de la cara la dermis la córnea o lontoblastos tiroides para tiroides y lámulas anuales maximales así como músculo liso del cuerpo ciliar de la dermis vascular y del mismo corazón como como estructura y la cresta neural tronca también va a dar origen a lo que sería ganglios raquidios ganglios parasimpáticos las células de Schwann melanocitos médula suprarrenal células del pulmón y el corazón como está prácticamente a lo largo de todo lo que es todas las estructuras que puede abarcar esa diferenciación en esa característica de todo tipo que tiene de diferenciación pues por eso explica que de origen a todas derivados de la cresta neural a su vez la cresta neural se puede dividir en lo que es la craneal y la tronca que comentábamos como está presente en lo que es toda la estructura desde la cabeza hasta la cola y específicamente aquí si lo dividiéramos sería el craneal o la troncal y en importancia de la craneal se le conoce también como la circunfaringia dado que va a desarrollar lo que sería la cardíaca vagal y finalmente la troncal hacia la parte más baja la cresta neural craneal a su vez se extiende desde el proteencefalo posterior hasta lo que es el romboencefalo anterior para formar lo que son las robomberas y va a dar origen en importancia a todo lo que son los ganglios del tercero cuarto liris ciliares y epitelio posterior de la córnea de ahí la importancia de acordarse a qué segmento diferenciaría sobre todo cuando vean pares craneales el origen de donde viene en cuanto a estructura derivados de la cresta neural pero sobre todo el segmento de la cresta neural y craneal que nada los arcos faringios también pues van a formar los arcos faringios a nivel del segmento de y la cresta neural su conferencia a su vez se va a dividir desde lo que es el romboencefalo posterior hasta lo que es el fomica 7 aproximadamente entonces se va a ir subdividiendo todo lo que este segmento de lo que sea la cresta neural y la circofabigia y la cardíaca específicamente va a abarcar desde el romboencefalo para mí la mente la vagal desde el somita 1 hasta lo que es entonces posteriormente quizás ya cuando casi siempre van a hablar de segmentos ¿verdad? ¿qué segmento es el que está afectado? y de ahí ya inmediatamente topográficamente localizarán en cuanto a estructuras cuáles son las que van a estar afectadas sobre todo hablando de trajer alguna alteración de tipo vagal o cardíaco pues explicaría por qué está afectado ese segmento y sobre todo lo que tiene que ver con los pares craneales como dijimos más hacia el 3, 5, 7, 9 y 10 ¿no? que serían los que van a desarrollar la aplicación y vean cómo se va diferenciando ya dijimos desde la parte craneal segmento como la vagal y pues ahí se explicaría la diferenciación de algún tipo de alteración que se pudiera dar por afectación de este segmento la clésta adrenal cardíaca bueno pues coloniza lo que es el corazón sus arcos aórticos formando todo lo que son las estructuras propias internas del corazón como son los tabiques aortoculmonares válvulas semilunares el tabique interventricular las paredes de la porción muscular las bacterias con la corona y bajo algunas circunstancias sobre todo cuando uno nace con alguna malformación genita cardíaca pues va a ser prácticamente cuando hubo alguna alteración de esta cresta neural cardíaca específicamente por alguna circunstancia y que bueno en cuestión del defecto ya interno de la formación del corazón pues será la expresión que pueda tener por el defecto que exprese cuando esta cresta neural cardíaca no tuvo un buen desarrollo para que pudiera en diferenciación y en estructura pues desarrollar un corazón enorme y en el desarrollo del tejido conjuntivo que rodea los que son los músculos intrínsecos de la lengua y las células de Schwann y de algunos pares craneales tiene que ver con la lengua pues también en importancia en la diferenciación de este segmento de este cráneo de la parte baja migran más distalmente se van a introducir a lo que es el mesénchima y colonizan lo que son las paredes del primitivo forman las neuronas del sistema nervioso antérico desde el esófago hasta lo que es el recto entonces ya bajan un poquito más hacia lo que será la parte interna del embrión la cresta neural vagal para estimular lo que sería la diferenciación propia de lo que es el intestino y lo que sería prácticamente la parte superior del sistema digestivo hablando de lo que sería la terminación de la vía digestiva que sería el recto las células de la cresta craneal contribuyen en lo que es la formación del timo para tiroides células para funcionales de la glándula tiroides entonces cualquier alteración que pudiera haber propiamente de la tiroides o para tiroides dará origen alguna alteración que se dio en la estructura de la diferenciación de estas células tanto de la cresta craneal y vagal que pueden tener repercusiones en esa alteración congénita que pueda tener el producto y las células troncales o de la cresta neural troncal va desde el fomita face hasta la región caudal es decir hasta donde termina prácticamente el embrión ¿no? algunas células migran mentalmente y dar origen a lo que son los ganchos raquidios cadenas ganglionales simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y médula suprarrenal y como prácticamente abarca el momento de la cola que tiene que ver prácticamente con los nervios autónomos y de la médula suprarrenal las estructuras simpáticas y parasimpáticas otras células migran ventrolateralmente y se incorporan a lo que es la piel con los melanos generaciones de la migración sea ventralmente o sea ventrolateralmente pues será también la diferenciación en estructuras el origen de los ya esta cresta neural y ha conformado pues vean como la cresta neural forma en importancia la diferenciación pluripotencial celular para ir formando en estructuras todas las que vamos a comentar en un momento dado y pues prácticamente como ven como está todo lo largo de lo que sería el embrión desde la parte caudal hasta lo que es parte baja o terminal la cola pues en estructuras va a dar origen a muchas estructuras de ellas dependiendo el segmento y ello explicaría también en un momento dado cuando esta cresta neural en alguno de los segmentos en particular fue el origen que tiene que le representa en cuanto a característica en cuanto a la diferenciación y esto no se dieran así pues también pudiera producir algunas patologías en especial y hablando de las neuroquistopatías consideran también que serían estas famosas alteraciones que pueden presentar el embrión en un momento dado derivados pues de esas alteraciones que pudieran darse en la diferenciación entonces al presentar cualquiera de estas alteraciones en la diferenciación dependiendo del segmento en los de CD pues pudiera presentar algún tipo de síndrome en específico en cuanto al desarrollo que se han englobado estas alteraciones congénicas al producto en un momento dado que lo lleva a tener cualquiera de estos síndromes raros puede presentar el producto así el segmento explicaría pues que lo presentara por alguna alteración de la no división o división anormal el segmento de la cresta neural en un momento y el ejemplo de ellos pues sería por ejemplo aquí el megacolon agrionico congénito la secuencia de lo cardiofacial también o síndrome de Nijors la asociación Charger síndrome de Renderburg neurofibomatosis la neuropatía hereditaria de Charcot o bien la displasia de ella se podría presentar en un momento dado ya enterarse de alguna afectación general dependiendo del segmento donde se encontre lo representaría en un momento dado entonces la alteración genética que pudiera presentar el producto como alguna malformación en un momento dado y que se engloban de manera general con este término de la neurofibatía la última de esta primera parte no sé si tengan alguna duda de esa primera parte pues en importancia aquí pues nada más recordar cómo se da y a partir de dónde se origina el tubo neural posteriormente una vez que se cierra el tubo neural a partir de la estructura base que evidentemente es el tubo neural una vez que se cierra ya dijimos hacia la parte de adelante pues va a conformar ahorita lo vamos a ver en estructura pues todo lo que sería el cerebro en importancia para el desarrollo del embrión y hacia la parte baja pues todo lo que sería la medulación para que quede ahí subdividido entonces hemos ya el sistema nervioso central por una parte y el sistema nervioso del céntrico por otra parte nada pues aquí viene más complejo todavía para que se hagan más bolos ya una vez que quedó conformado el tubo neural dijimos que iba más ancho hacia la parte de adelante más angosto hacia la parte de atrás y ahí entonces que la parte de adelante el tener ya más espacio pues ya lo hace de manera inteligente porque tiene que albergar las estructuras en importancia del sistema nervioso central que será lo que serían las vesículas cerebrales primarias y posteriormente cuando se van diferenciando estas vesículas cerebrales primarias pues ya cuando esto madura en la diferenciación pues el cerebro como tal y el cerebro en la estructura pues que se considera parte de los más grandes pues por eso requiere también una cavidad y un espacio más grande para que se pueda albergar y dos pueda diferenciar las diferentes espacios que forman ya lo que como tal entonces en su origen esta semana ya el tubo neural está formado y dijimos ya se cerró el neuropro anterior bueno pues aquí también es la parte más ancha pues inteligentemente lo hace porque ahí va a albergar estas famosas vesículas cerebrales primarias entonces lo que es el tubo neural hacia la parte anterior o caudal o de la parte anterior o cefálica pues va a albergar lo que son las vesículas cerebrales primarias y a su vez las vesículas cerebrales primarias se van a dividir en estas tres estructuras en importancia que es el prosencefalo el mesencefalo y el romboencefalo aquí tendrán que ir teniendo la secuencia van subdividiéndose porque ello explicaría conforme se van dividiendo las diferentes partes anatómicas en cómo va a quedar conformando el cerebro finalmente y dos porque cuando hablen otra vez de la patología inmediatamente los van a ubicar en cualquiera de estos espacios entonces al referirse en cuanto a estructura cuál es la que está afectada si es el prosencefalo el mesencefalo el lomboencefalo pues inmediatamente pueden relacionar en un momento cual patología puede ser una afectación que se tenga por estructura y por segmento aún del desarrollo del cerebro como entonces el cerebro para empezar en su estructura más estrenaria y alimentaria empiezan a diferenciarse estas vesículas vesículas cerebrales primarias que a su vez empiezan a subdividirse en otras tres y estas otras tres estructuras que empiezan ya a diferenciarse hacia la parte anterior del embrión por ser la más ancha pues empiezan a diferenciarse ya una estructura que es el prosencefalo el mesencefalo y el romboencefalo ya hacia la quinta semana aproximadamente formará lo que son las vesículas cerebrales pero ahora las secundarias si ustedes se fijan en donde ya ahora al formar las vesículas cerebrales secundarias pues formará lo que es el delencéfalo el diencéfalo el mesencefalo no cambia si ustedes se fijan mete encéfalo y mieloencefalo de esta manera que si ustedes ven aquí pues inicialmente en las vesículas cerebrales primarias el prosencefalo a su vez se va a dividir entre el delencéfalo el mesencefalo no cambia cuando ya pasa a vesículas cerebrales secundarias y el romboencefalo va a ser dividido en lo que es el mesencefalo y el y el encéfalo ácido ¿vale? entonces vean aquí empieza a formar las vesículas cerebrales primarias en donde dijimos que está el mesencefalo el mesencefalo y el mesencefalo conforme avanza hacia el quinto semana más o menos de la división empiezan a diferenciarse ya las otras estructuras a su vez en conforme va a quedar conformado ya las vesículas cerebrales secundarias en donde el prosencefalo divide entre el mesencefalo y el encéfalo el mesencefalo no cambia queda igual en cuanto a estructura y hacia la parte más más posterior del mesencefalo el romboencefalo se va a subdividir en lo que es el el encéfalo como como estructura posterior quedará dividido el mesencefalo y ahí quedará conformado en lo que son las estructuras cerebrales secundarias ¿no? va plegando cada vez más el embrión se fija más toda la parte de adelante que dijimos que era la moja ensanchada pues era para poder albergar son estas vesículas en un inicio las primarias simplemente cuando se subdivide en las primarias pues formará las vesículas secundarias como tal ¿no? entonces queda ya ahora subdividido ya en estas vesículas cerebrales secundarias aquí empieza ya la discusión de estos segmentos de la parte cerebral para ir conformando la y dará origen pues al cerebro común entonces estas vesículas primarias dijimos el proteencefalo va a corresponder topográficamente al cerebro anterior el que es el mesencefalo pues al cerebro medio y lo que es el romboencéfalo a lo que es el cerebro posterior entonces en la en la correlación clínica ya les hablará el doctor hable de patología pues que tiene patología del cerebro medio ya ustedes también que saben que se refiere al mesencefalo este paciente tiene patología del cerebro posterior ya también ustedes saben que está hablando del romboencéfalo y habrá patología del cerebro anterior lógicamente también muy específico en cuanto a afectación las primarias por eso la importancia de de recordar cómo se divide en estas vesículas cerebrales primarias en su origen y posteriormente en tus vesículas cerebrales secundarias porque hablarás topográficamente lo que corresponde al cerebro anterior medio y posterior porque habrá patología del sistema nervioso que afecte cualquiera de estas estructuras topográficas y en ellas en el romboencéfalo a su vez se distinguen subdivisiones sutiles como son romboenveras visibles entre la cuarta y quinta semana una de las características de los romboenveras que se daba aquí a nivel del romboencéfalo aproximadamente entre cuarta y quinta semana en la fotografía muy inicial de la diferenciación embrionaria pues vean como las anteriores medio y posterior en las primarias en la inflexión para las secundarias y que la estructura conforme van creciendo y las estructuras formando ya la el embrión albergando la estructura que sucedió y las vesículas cerebrales secundarias pues del prosencefalo se forma lo que es el telencefalo y el encéfalo que contábamos dos el desencéfalo no se va a subdividir queda igual y entonces el romboencéfalo la parte más posterior de estas vesículas cerebrales primarias que se va a constatar las secundarias a través del metencefalo que es el bien conformo así esquemáticamente vean entre más se van diferenciando las estructuras de las vesículas va plegando más el embrión va ensanchándose más la parte anterior ocefálica de esta manera que es lo que va a ir albergando principalmente todo lo que es la estructura del cerebro y en un cuadro esquematizado vean como la vesícula primaria pues otra vez que representa el prosencéfalo a lo que es la vesícula secundaria que sería el telencefalo encéfalo la vesícula primaria del mesencéfalo cambia queda igual hacia la secundaria y el romboencéfalo como vesícula primaria se dividen a su vez en el encéfalo y en el encéfalo en importancia este cuadro es fundamental que se lo aprendan porque a partir de aquí ustedes localizarán en cuanto a estructura ya diferencial del cerebro diferentes estructuras como va a quedar conformado finalmente y donde se va a representar la patología ya dijimos que si topográficamente lo divide en el cerebro anterior, medio y posterior bueno pues aquí en estructuras que encuentro en el cerebro anterior una vez que se diferencia la vesícula secundaria que es el telencefalo pues se va a derivar lo que son los cerebrales y además los ventrículos laterales en importancia ya en diferenciación definitiva ya de la maduración del el diencefalo a su vez se va a subdividir en lo que es el epitálamo y también formará lo que es el tercer ventrículo hay mucha patología que les van a estar hablando que a nivel del tercer ventrículo hay patología hay obstrucción por eso la importancia de ver que el tercer ventrículo donde este el diencefalo ya se puede el mesencefalo que dijimos que no se diferenciaba bajaba de lo que era la vesícula primaria a la secundaria igual lo que es el cerebro medio y donde va a estar lo que es el atento cerebral en importancia y el romboencefalo ya de lo que sería la parte posterior la vesícula primaria pues le dijimos el mesencefalo como secundaria y va a dar lo que es el puente cerebrero habrá muchísimas como van a ver que se origina que a nivel del puente y que a nivel del puente tiene patología del puente y directamente ustedes ubican que está a nivel del metencefalo y del cerebelo pues no se diga con lo que tiene que ver con el etcétera pues está localizado a nivel del cerebelo a nivel del posterior metrícula ¿vale? y el famoso cuarto ventrículo también acá tenemos un tercer ventrículo pues acá hay un cuarto ventrículo prácticamente para la salida del cerebro la médula espinal entonces hay patología donde se puede obstruir estos ventrículos o incluir la coeducta también cerebral y al obstruirse estos conductos pues va a representar entonces el líquido cefalorraquidio se acumule en el cerebral ello expresado como lo que sería una hidrocefalia que es lo más común por eso es importante recordar donde deriva que habrá alguna población específica que afecte tanto al tercer ventrículo como al cuarto ventrículo o bien al acueducto de tal manera que representaría obstrucción para que ruya ese líquido cefalorraquidio y al obstruirse y acumularse pues va a producir lo que es una hidrocefalia el y el encéfalo a su vez como vesícula secundaria de lo que es el rumbo encéfalo va a lo que es el vidrio que como estructura de importancia para lo que sería la supervivencia del ser humano en cuanto a unos vitales permanencia en cuanto a a tener estas funciones cerebrales impactas pues representa mucha importancia cuando llega a haber algún tipo de traumatismo sobre todo que llegue a afectar el burburraquidio prácticamente perderá esa funcionalidad autónoma para que el organismo pueda tener supervivencia cualquier afectación que pueda llegar a afectar lo que es el burburraquidio pues hablando prácticamente desde el punto de vista autónomo ya no sería capaz de tener esa dominancia y entonces no poder respirar simplemente por ejemplo entonces tener que estar con un ventilador mecánico para la respiración ya no tienes automatismo respiratorio por afectación del burburraquidio y por lo tanto presentaría muerte cualquier afectación a nivel del cerebro posterior y específicamente del bienencéfalo que afecta al burburraquidio estarías hablando de una estructura vital de la supervivencia para el ser humano y ya más hacia abajo hacia la cola cuando dijimos que representaría la otra parte del sistema nervioso periférico pues la mente final realmente formaría la médula estinal propiamente a través de la sustancia gris y la sustancia blanca y va a formar lo que es nervioso donde va a estar formado el sistema nervioso periférico de la médula y comentábamos de estos ventrículos del acueducto pues es importante para lo que va a representar lo que es el sistema ventricular y el líquido periférico muy importante entonces este sistema ventricular representa lo que es la cavidad neural o el que circula lo que es el líquido periférico y se va a continuar a todo dependiendo de la sensación y estas cavidades de los hemisferios cerebrales constituyen lo que son los ventrículos laterales 1 y 2 como inicialmente están divididos laterales donde va a ir produciendo el líquido y va a ir bajando a través de estos conductos laterales entonces como los ventrículos laterales una vez que produce un líquido hay que ir bajando a través del ventrículo a la parte cerebral hacia el cuarto ventrículo hacia lo que es el conducto penlimario a través del si hubiera cualquier alteración de obstrucción entonces va a haber afectación y por lo tanto se va a acumular este líquido que no recircularía y por lo tanto no saldría del cerebro sino que luego se acumularía aquí fluidez y salida hacia el cuarto ventrículo y posteriormente ir hacia el conducto penlimario y va acumular el cerebral ello representado por la famosa hidrocefalia entonces vean como el origen primero a través de los ventrículos laterales posteriormente para poner el ventrículo para el producto y luego para dar ese camino desde lo que sería el y habrá y que en ello en cuanto a patología representaría el acúmulo de ese líquido representado por la hidrocefalia entonces la hidrocefalia sería la expresión de la patología que lo está causando a ese selectivo que van a hacer si está afectado los laterales si está afectado los ventrículos si está afectado los cerebrales si está afectado el cuarto ventrículo etcétera entonces a qué segmento a qué nivel patológico del sistema nervioso que va a ser traducido con la famosa hidrocefalia entonces los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo con los agujeros de monro entonces eso sí hay que recordarlo muy bien que comunica los ventrículos laterales que sería la parte inicial allá arriba con el tercer ventrículo en el primer escalón los agujeros de monro habrá patología que van a obstruir los agujeros de monro y al obstruir la situación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo que sería el primer escalón que vigila los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los entonces se excluyen va a haber patología el líquido cefalor requir entonces pasa por el acueducto cerebrano de silvio a nivel del mesencefalo que dijimos en la mezcalona hacia abajo para comunicar finalmente a lo que es el corto del líquido la función del líquido cefalor requir es proteger el sistema a 500 mil litros en un recambio aproximado de entonces finalmente es llegar el objetivo es pasar al vendimario hacia abajo y si en estos escalones hay alguna interferencia entonces habrá el líquido cefalor requir abandona lo que es el tema ventricular a nivel del cuarto ventrículo en cuyo techo edificios uno central que es el agujero de mayendi y dos laterales que son los agujeros de luz igual si no se destruye ahí arriba con los de morbo acá abajo en el cuarto ventrículo hay la probabilidad de que cualquiera de estos se obstruyan sean los de mayendi o los de luzca y por lo tanto también van a producir patología cuando se hable de patología y de esta enfermedad produce los agujeros de mayendi pues ya inmediatamente ustedes saben que es a nivel del cuarto ventrículo y que va a producir obstrucción de la salida del líquido leen hacia lo que son las villosidades alacnoideas o de Pachoni donde se es reabsorbido y se recopora otra vez a la circulación general para tener esa recirculación y otra vez empiece el espinal más hacia abajo ya prácticamente se origina en la porción estrecha del tubo neural en la zona intermedia se forman las astas grises ojales y ventrales y alrededor de la médula aparecen lo que son las meninges que le dan su protección y ya dijimos que era bien como se ven aquí como las astas se va a formar ya a nivel de lo que sería la médula final que tendrá como característica formar esta famosa astas en dimisión de lo que sería diferenciación entonces aquí van a emerger pues todo lo que son raíces nervios tanto las raíces dorsales por un lado como las raíces ventrales por otro y como característica pues será que las raíces ventrales serán neuronas motoras y las raíces dorsales son como para que daría las neuronas sensibles y entonces el importante estas astas a la cual se va a subdividir lo que sería la columna vertebral para la diferenciación de la médula espinal por lo que tiene que ver en representación de lo que es las raíces nerviosas por alguna afectación que pueda tener ya nivel sensitivo motor no puede mover la pata no puede mover la mano no siente cierto segmento a pesar de que yo le hago estimulación pero no siente pues sería sensitivo entonces tiene afectación de la raíz norsal o bien sea motora o se encuentra alojada entonces en el conducto vertebral la medula espinal ocupando los dos tercios superiores tiene una pequeña cavidad que es el conducto pendimario que lo vemos aquí el conducto pendimario hacia lo que es en la parte central la porción central tiene una zona oscura en forma de una h que es la sustancia gris y por fuera una zona más clara que sería la sustancia blanca entonces la sustancia gris sería como una h del alfabeto como esquemáticamente para visualizar la sustancia gris tiene unas astas posteriores o dorsales sensitivas y unas astas anteriores ventrales y en motora entonces realmente la distanciación de la raíz nerviosa se va a dar aquí en la tris comentábamos tanto raíz hortal como central motora y a su vez es la importancia porque habrá la médula espinal está recubierta por tres membranas que la protege que son las meninges y se forman de la porción no dilatada del tubo neural caudal que es el rombo encéfalo el cuarto par de somitas hacia abajo e incia su desarrollo a partir más o menos de la cuarta semana las células neuroepitereales se dividen en una zona ventricular que es la capa epindimal y la más externa que es la zona intermedia y marginal tanto que haya conformado a la intermedia se va a diferenciar en astrocitos y células de la macroglia y la zona ventricular o intermedia formarán lo que sería la sustancia gris de la médula y la zona más marginal originará la sustancia blanca desprovista de células nerviosas que dará origen a lo que son los personas que entran y salen la parte más de fuera más de la sustancia gris las placas salares están situadas dorsalmente y darán origen a las astas posteriores o aferentes o sensitivas donde llegan los nerviosos y las placas basales formarán lo que son las astas anteriores o eferentes o motoras de donde salen los impulsos dependiendo de lo que expresa el paciente se ha salido el extremo cabral de la médula espinal se desfaza en el crecimiento del feto empieza a tener un desfase como dice ahí por eso se va teniendo esta elongación las raíces nerviosas cuando va creciendo más el clove ya como cola de equina entonces se modifica el patrón de salida de los nervios por los agujeros interverterrales formando lo que es la cauda equina o cola de caballo entre más que va alejando y entre más va creciendo y por lo tanto la dura madre y la magnolia se midan a nivel de la vertebra sacra y el film terminal se fija en lo que es la presentación terminando ya al final por esta elongación que tiene aquí termina pero se tiene que elongar para que finalmente todavía alcance más abajo va creciendo el producto la médula espinal entonces se modifica el patrón de salida de los nervios raquidos por los agujeros interverterrales formando lo que es la caudequina ya comentábamos es muy en particular las meninges se forman entonces por la condensación del mes enquima que rodea lo que es el pulmón neural que es la meningia primitiva y la capa externa se engrosa y da lugar a lo que es la dura madre y la capa interna es más delgada y va a formar lo que es la pia madre y la adacnoide propina al final de la quinta semana la pia madre aparece en los espacios llenos de líquido para lo que es subaracnoide que esto es muy importante hablando de la anestesología donde colocan el anestésico para lo famoso lo que es llegar al espacio subaracnoide por el espacio subaracnoide fluye el líquido cefalorraquido y lo que es la pia madre está en contacto directo con lo que es el sistema central y participa en la formación de una tela coroidea para formar lo que son los presos ahí arriba la mielinización es importante lo realizan los oligondrocitos que producen una sustancia blanquecina llamada mielina e inicia en el cuarto mes fetal y termina durante el primer año de la etapa posnatal habrá afectaciones del genológico y casi me quedan 30 si alcanzamos a entrar o si no lo checamos doctor el líquido cefalorraquido se empieza a producir en la cuarta semana si ya cuando están diferenciados los plexos coroideos ahí empieza ya la producción ok gracias pues si no hay más entonces nos vamos a que ya se va pues en buena tarde gracias 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 doctor